Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Coplas y Cantares. Y digo nueva porque hoy os vamos a ofrecer una entrevista en exclusiva con una gran mujer que en su día no tuvimos ocasión de poder estar con ella en Coplas y Cantares, pero que hoy sí vamos a estar junto a ella en una entrevista que recientemente nos concedió en Sevilla. Así que nos vamos a trasladar a Sevilla y concretamente a Triana. Triana tiene un arte que no se puede aguantar y allí tiene ella este local que lleva ya muchos años. Se trata de Anselma. ¿Quién no conoce a Anselma en Sevilla? Es un personaje muy popular y muy querido. En este año 2014 ella ha sido nombrada trianera de adopción, puesto que no nació en el barrio de Triana, sino en el centro de Sevilla. Pero sevillana por los cuatro costados, con mucho arte, con mucha gracia, y regenta este local en la calle Pajés del Corro. Es una especie de tablao, un bar, que por allí han pasado infinidades de personajes, desde el Príncipe Felipe, las Infantas, periodistas, artistas, toreros, en fin, un largo etcétera. La han entrevistado muchísimos periodistas. Ha salido hasta en el New York Times, como nos contará con mucho arte en esta entrevista que nos concedió. Y no sé qué más les puedo decir, que yo creo que ya, sin más preámbulos, nos vamos a trasladar a Triana. Vamos a ver esa charla que mantuvimos con Anselma, que esperemos que os guste y que le deis todos vosotros al botoncito de me gusta, porque así cuenta más y contra más amigos seamos, pues mucho, mucho mejor, ¿no? En nuestra página web de Coplas y Candares. Así que muchísimas gracias. Esperamos que os guste esta nueva entrevista que hemos preparado para todos vosotros. Y nada, que nos vamos a estar Triana de la mano de Anselma. Hasta la próxima. Estamos en el Corazón de Triana, en la calle Corral del Pallés. Bueno, lo he dicho de revés. Pagés del Corro. Pagés del Corro, que el Corro era un exterminador de la mano Torquemada. Bueno, pues estamos con la Anselma, como habéis podido comprobar. Anselma, qué maravilla este espectáculo que haces todas las noches aquí. Es bonito, sí. A la gente le gusta y es alegre. La gente lo pasan bien. Aquí no hay penas. En tu casa no hay pena. No dejamos que haya pena, porque si no sería muy grave. Hay que cantar con alegría, que la gente tienen que pasárselo bien, vienen a disfrutar. Tú eres un personaje súper popular. Aquí en Triana, todo el que venga a Triana, pues tiene que venir aquí a este local y bueno, eres conocida en toda Sevilla. Intentamos ser lo más felices que podamos e intentamos dar la felicidad que podamos a la gente. Es lo que la gente quiere. La gente aspira a llegar aquí y pasarse bien Triana. Triana, un barrio muy popular de Sevilla. Pero vamos, sigue siendo Triana. Triana. Número uno y aquí están todos los flamenquitos, aquí está todo el mundo. Bueno, y tú no eres trianera. Naciste en el centro de Sevilla, pero este año te han hecho trianera de adopción. Me han adoptado, me han adoptado. Me han adoptado. Qué alegría. Con lo malita que he estado, hoy he estado fastidiada ahí ya y he tenido un problema de operaciones y entonces pues estaba muy fastidiada. Me hicieron, me dio muchísima ilusión y mucho ánimo que me hiciera la alcaldesa de Sevilla trianera y hija adoptiva de Triana. Porque ya estoy adoptada, ya no voy a decir que soy de Triana. No, estás adoptada ya. Yo estoy ya como los niños de la pérdida, adoptado. Bueno, estás estupenda. ¿De dónde sacas esa energía, esa fuerza, Anselma? Intento, intento tener fuerza, intento. Porque ahora estoy pasando por todos los trayectos. Después de una operación, de una quimio, pasa por todas las cosas. Que si las uñas se te puedan podrían, que si los dientes se te caen, que estoy pasando por todo. Y poco a poco voy avanzando. Ya estoy mejor. Perdí muchos kilos y he sacado la fuerza donde he podido. Porque el mismo día que cogí trianera de honor o trianera de adopción. Que también hay trianera de honor. A mí me dio una adopción. Yo venía malísima, pero tú ves que está ahí. Y saqué fuerza donde pude. Y aquí se abre los 365 días del año. Más o menos, más o menos. Nos vamos para el rocío. 10 días, 11 días nos vamos para el rocío. Y en Navidad nos vamos 4 o 5 días. Que también nos vamos al rocío. ¿Y qué puede encontrar la gente aquí, Anselma? Venga, toda la gente de Valencia y de Internet que nos están viendo hablando. ¿Qué encuentran aquí en casa de Anselma? Pues pueden encontrar mucha felicidad y mucha paz. Sobre todo paz. Mira, aquí no hay pelea, ni de injusto. Aquí llevamos casi 30 años. Llevamos 29 años y 30 temporadas. Porque se cuenta por temporada. ¿Entiendes? Sí. Y además 30 ya. Y estamos muy bien. Estamos muy acompañados. Aquí no hay pelea nunca, no hay injusto. Un ambiente de amigos muy agradable. Conoces a gente majísima aquí. Sí, la gente es muy buena. Gente de mucha categoría, de mucho amor, mucha paciencia. Aguantan, aguantan a mí. Se parece poco. Y aquí a tu local ha venido gente de, vamos, de toda clase. Toreros, artistas. Aquí ha venido todo el mundo. Aquí ha venido todo el mundo. Toreros, artistas, por supuesto. Y políticos y no políticos. Y amigos íntimos y no íntimos. Y amigos que me he hecho aquí a todo el tiempo. Muchos años. Gracias. 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 con un manto así y a la página siguiente a toda la cara negativa encima de un sofá mi hermano mira este premio que quedarse bueno también has hecho discos anselma pero últimamente hace tiempo que no has hecho ningún disco por un compañero antiguo del cortinero en el cortinero 19 años yo llevo trabajando desde que tengo 12 años que mandan a mandan a mandado tienen que dar la medalla al mérito en el trabajo de verdad y se que me de la medalla han dado si allá pero a veces con los artistas de la junta mi amiga susana que la conozco pero desde aquí lo decimos señores que hay veces que aquí en españa no se valoran los artistas a otra gente y si no te tienes que morir para que te den una calle ha mandado cuatro homenajes seguidos una peña particular y el alcalde ha dado y era en una revista se llamada a otro y el correo también sea cuatro seguidos y yo digo bueno que se cree que había morido cabrón y me están dando una vez que está fantástica selma tiene cuerda para rato no 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 hace que me voy a morir y me están dando más que homenaje niño que te vas a morir con el poderío que hay que ver bueno tú eres amiga danse del mano de hace muchos años cuéntanos cómo es pues un sitio cada vez que vengo a sevilla no salgo de aquí los tres días o cuatro que esté todas las noches son en casa en selma es que te atrapa yo vine aquí hace 12 años la primera vez 12 años y te cosas mía que yo manda un premio en sevilla de trianera porque a mí me gusta el arte y admiro y respeto a toda la gente con arte y tú tienes tienes una personalidad que lo estaba comentando con fíjate venido he hecho amistad con estos muchachos de de bilbao que los de corallos de diversos como estaba esto la puerta que venga de colado que todas las noches se te llena esto sigue hacia dios y porque hay buen ambiente las copas no son caras no se da relleno me entiende que muchas cosas que que la gente se van de aquí se van contenta y van a dormir tranquilo no estar aquí como en tu casa bueno tú cómo ves ahora actualmente la copla ya que nosotros hacemos un programa de copla defendemos a los artistas después de toda la vida por la copla me gusta mucho marifé me ha gustado mucho doña joana reina me ha gustado todo el mundo lo ciudadano cantamos bien la pantoja la canta formidable una cosa nuestra raíz se bonito y aquí en triana cuántas artistas trianeras paquita rico micaela que arte e imperio de triana en triana micaela no 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 la paca si nació de la calle fabiés imperio de castilla pero muchas veces se llaman triana y no son de triana como yo bueno que no te quito más tiempo que muchas gracias bueno está rosa para ti y y bueno manda un saludito a toda la gente de valencia que nos esté viendo de internet tú no tienes internet yo no gracia dentro de internet si estoy intentado ya lo que hay internet venga por mandar un saludo a todo el mundo bueno y que vengan aquí que vamos a dar la dirección otra vez para que vengan aquí bueno vení aquí cuando me dé la gana pero vení de un poco a poco y te deseo lo mejor la copla que luzca y que esté muy bien allí porque valencia se merece mucho más que copla todo valencia era la piquer valenciana una de las más grandes que ha habido a parte de a juana parte de la maíz fe ella lo dice muy bien la concha pique lo dice muy bien y era muy guapa una fisonomía que gustaba y era muy valenciana ya bueno que a ver cuando te vienes tú a valencia estás invitado a una paella mi arma que rica ahí la ponen con haba sin caracoles caracoles una haba una haba gorda garrafón garrón 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 se masqueaba te vienes allí nos comemos una paella venga te esperamos al ser más llévate la dirección de aquí bien para que sepa que es pajés del coro pajés del coro que yo me equivocado pero quédense con la copla pasaje pasaje del coro en el corazón de triana señores de verdad vengan porque merece la pena este señor antonio del coro era un exterminador de aquella época y tenía aquí aquí había cinco mangas del río por fuera de las mangas iban los muertos y aquí lo hice a la calle que son las mangas así que era de torquemada y mano derecha la inquisición en el callejón de la inquisición que está aquí atrás y esto es una manga del río entonces había cinco mangas del río la han cegado pero cuando aquí tiene cinco mangas hay mucha hay mucha historia que en sevilla mucha historia sevilla ha sido capital del reino ha sido muy importante los reyes castellanos han venido los reyes aragoneses sevilla es capital del reino mi alma bonito mi alma vamos a ver que la gente no saben todavía que estamos en sevilla venga vámonos saludo para todos ustedes muchas gracias por aguantarme un poquito y tú que te vayas muy bien y a ti también este es muy gracioso este tío no parece ni valenciano oye no parece porque yo soy medio andaluz me encanta el arte mi madre mi madre andaluza de cádiz de la línea y yo sevillano un poquito también dado sí me tiene embrujado sevilla a caro y a todos nos vamos muchas gracias mi alma gracias por todo y a mis amigos de bilbao que muchas gracias que nos están aquí grabando un beso para ellos también de zaragoza y la gallega que ha puesto la cabeza de hoy hoy la tía que temas locas no querás estar tarde mi amor de madrugada no Cuando busqué tu válido escobarde, en el cielo sin ti me animo a dar. Que tienes la línea, que da los labios frías. Mi amor, algún beso de peñao, eso de amor, que no sé quién te daría. Pero que tu válido escobarde, en el cielo sin ti me animo a dar. Que ese perfil de tus ojos te bendigo. Y azul de vera, como agua tenga un vera, el látigo de miel de mi castigo. Y es lo que me causaste a mi esta mano. Si sabes tu mi amor, quien lo sabe. Que tu eres mi amigo, mi amigo. Que tienes la línea, que da los labios frías. Y así, con la mujer de peñao, eso de Dios que no se nieva en la línea. Pero de tu coloringura de la gloria, que de tercio te los negros, la de morena. que es el berfín de los ojos de mentirón y a su hermana con más plata y condena al lado de un viejo en mi canción y el volcán ¡Causos! 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 Gracias por ver el video.